¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, sí! ¡Bien! ¡Bien! Servicio llamado por aliados. ¡Bien! 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! Me gusta cómo brilla la sangre Locust con esta luz. Estás enfermo, Tai. ¿Qué demonios haces aquí, novato? La zona que vigilaba se volvió peligrosa. Estos Gears me obligaron a luchar, señor. ¿Y por qué no estás afuera luchando? La recarga, señor. Todavía no domino ese truco. Pues aprende ya. Salgamos de aquí, Delta. ¡Cóbrate! Tenemos que cavar antes de que podamos ir ahí abajo. ¡En las barreras! ¡En las barreras! ¡Vean! ¡Novato! Vienes con nosotros. ¡En marcha! ¡Eso no es un 20! Aquí en control. Corregirás a la base de puertas para detectar tu avance. ¡Eso es! 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 ¡Maldita sea! ¡Eso era un buen coche! Vayamos a esa tienda, Delta. Podemos alcanzarlos desde ahí. ¡Ah, sí! ¡Suscríbete al canal! 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 Maldita sea, ese era un buen coche. Vayamos a esa tienda, Delta. Podemos alcanzarnos desde ahí. Maldita sea. ¡Maldito sea. ¡Maldito sea! ¡Maldito sea para allá! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Suscríbete! 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 Jamás había visto correr así a los locos. ¡Huir no sirve de nada! ¡Les voy a disparar en el culo! Estás de mal humor. Claro que sí. Extraño a mi familia. Mataré a todos esos cabrones. Buen trabajo, Delta. Y novato, Carmine. Lo hiciste bien. Gracias, Sargento Phoenix. Control, aquí Delta. Amenaza enemiga eliminada. Cambio. Recibido, Delta. ¿Todo bien de su lado? Sí, estuvo cerca, pero logré salir a tiempo. ¿Qué descubriste? Yo... Dímelo, Anya. No me mientas. La descripción que mencioné... ...a con la descripción. Parece que la liberaste días. No tenemos más información, entonces. ¿Tiene información? ¿O algo? Esto, Dom. Lo siento. ¡Mierda! ¡Otra vez no! ¡La perdí! ¡La perdí! ¡La atasé! ¡La perdí! ¡La perdí! ¡La perdí! Tom, ¿estás bien? Yo... Los alcanzaré en un momento, Marcus. Sí, no te preocupes. Muchachos. Otro. Los humanos ajenos a Llevamos muchas Desde que tenemos La guerra Es que conocemos Pasado Luchamos por la emulsión Luchamos por el país Luchamos por la libertad Pero todo Cambió después Durante 15 años Hemos luchado Nuestra supervivencia Monstruos Inhumanos Y genocidas Continuar La humanidad se extinguirá Antes que terminemos Esta guerra Ahora ¿Por qué el land down, sargento? ¿Por qué no perforamos aquí? Jacinto es el único lugar En el land down Es el lugar para atacarlos En su propia casa Escuché que ahí Hay una montaña de larvas, sargento No una Esperábamos que la vijera Diez A la horda Locos Revivieron Y han regresado Más fuertes Que nunca Han traído con ellos Una fuerza Que puede Hundir ciudades Hasta Último rayo De esperar En estos Estar Pronto No tendremos Nada más Que detener Y eso Hemos una sola Anacar Ahora No es fácil Pero Es necesario Si Queremos Sobrevivir Si queremos Barber el calor De las estrellas A nuestros hijos Crecer Y disfrutar De unos temas Que jamás Hemos conocido Tenemos Que llevar La lucha A los Nos ahí Donde viven Y crecen Y Los Destruiremos Llevaremos La alma Al corazón Ponemos El Pultorio De la humanidad Hoy Aseguraremos La supervivencia Transpensión Soldados De la COP Compañeros Gears Vayan allá Y recuperen La esperanza De la humanidad Bienvenido al corazón De la Agenda Phoenix Sabes A llenar de acueros A esas La De la